La leyenda del chupacabras es una de las historias más intrigantes y difundidas en América Latina y partes de Estados Unidos. El nombre chupacabras proviene de las palabras españolas chupar, succionar, y cabra, goat, refiriéndose a la supuesta práctica de esta criatura de succionar la sangre de ganado, especialmente cabras. Origen de la leyenda La leyenda del chupacabras surgió en Puerto Rico en la década de 1990. El primer reporte documentado fue en 1995, cuando se encontraron varios animales muertos con heridas punzantes y sin sangre. La descripción del chupacabras varía, pero comúnmente se le describe como una criatura de tamaño mediano, con grandes ojos rojos, espinas a lo largo de su espalda y piel escamosa. Apariencia física Según los testimonios, el chupacabras puede tener una forma reptiliana o una más parecida a un canino. En la versión reptiliana, se describe con piel verde, espinas dorsales y una apariencia alienígena. La versión canina, más reciente, lo describe como un perro sin pelo, con piel grisácea y ojos rojos. Comportamiento Se dice que ataca a los animales por la noche, drenándoles la sangre a través de pequeños orificios. Las víctimas más comunes son cabras, ovejas y otros animales de granja. Habitat Originalmente asociado con Puerto Rico, los avistamientos se han reportado en otros lugares como México, Estados Unidos y varios países de América Central y del Sur. Teorías y explicaciones Existen diversas teorías sobre el origen del chupacabras. 1. Criatura críptida Algunos creen que el chupacabras es una especie de animal desconocido para la ciencia. Una criatura críptida que aún no ha sido identificada oficialmente. 2. Mutación o experimento Otra teoría sugiere que podría ser el resultado de algún tipo de experimento biológico que salió mal, o una mutación de algún animal conocido. 3. Explicación natural Los escépticos argumentan que los avistamientos pueden ser explicados por ataques de perros salvajes, coyotes con sarna u otros animales enfermos que muestran comportamientos inusuales. Impacto cultural La leyenda del chupacabras ha tenido un gran impacto en la cultura popular, apareciendo en programas de televisión, películas, libros y canciones. Además, ha generado un debate continuo entre creyentes y escépticos, alimentando la fascinación por lo desconocido y el miedo a lo sobrenatural. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la leyenda del chupacabras continúa siendo un tema de interés y especulación, manteniendo viva la curiosidad y el misterio en torno a esta enigmática criatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!